Día de réplicas en el Congreso y abriendo fuego Mariano Rajoy acusa a Sánchez de protagonizar una comedia de enredo. No basta con amontonar unas cuantas ideas que suenen bien, como quien adorna un escaparate o el árbol de Navidad. Y Sánchez le reprocha que ha faltado el respeto a los españoles al declinar la oferta del rey. Si hubiera tenido el coraje y la valentía política debería estar aquí hoy en la tribuna hablando y no sentado en su escaño escuchando. Tono ácido para Rajoy pero también para Pablo Iglesias. Aquellos que usted utilizó como excusa para renunciar a su investidura puedan ser durante esta semana la única tabla de salvación para que usted siga siendo presidente de gobierno. Asegura Iglesias que si no se llega a un acuerdo con Podemos es porque lo impiden destacados dirigentes socialistas del pasado. Desconfíe señor Sánchez de los consejos de aquellos que tienen manchado su pasado de cal viva. Antes cualquier cosa que un acuerdo de gobierno con Podemos. Para Rivera sí que ha tenido Sánchez palabras de agradecimiento. Un líder de Ciudadanos que considera que el tiempo de Rajoy ya pasó y apela al espíritu de consenso. Lo cómodo hoy señorías es quedarse en un rincón, gritar mucho y votar no. Lo difícil hoy y lo valiente es bajar la arena, hacer renuncias, ponerse de acuerdo y votar sí. Principales réplicas en el Congreso que también se miran con atención desde Castilla-La Mancha. El presidente regional habla de diálogo. Hay gente que se identifica con los planteamientos de izquierda en el ámbito ambiental y se podría inscribir más en planteamientos conservadores o de derecha. Si quieren ustedes, me gusta hablar claro, si hablamos por ejemplo de creencias religiosas. Y también valoraciones desde las filas políticas. Yo creo que el problema sin lugar a dudas es el empecinamiento del perdedor de las elecciones que es el señor Sánchez de reconocer que quien ha ganado las elecciones ha sido el Partido Popular. Estamos viendo a un Pedro Sánchez responsable, estamos viendo a un Pedro Sánchez valiente, valiente en cuanto a la exposición y valiente en cuanto a las contestaciones. Un debate de investidura que acabará con el sí o no a Pedro Sánchez esta misma tarde.